Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fuera mi amada Y borraría con besos las penas que le daban Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Quiero verlas! Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Que solo los bechos momentos recuerda Las noches aquellas de mis brazos palpitados Sueños son sueños, el tiempo no vuelve Yo nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños son sueños, el tiempo no vuelve Yo nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños son sueños, el tiempo no vuelve ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Vamos a sanar, vamos a sanar cantando Vamos a sanar, vamos a sanar bailando Hay muchas cosas por hacer Ya saben, todos los días Hay muchas cosas por hacer y que arreglar Pero, vamos, vamos a sanar, vamos a sanar bailando Vamos a sanar, vamos a sanar cantando Ya me voy a ir Ya me quiero ir, ya se hizo tarde Mañana hay que trabajar Ok Vamos entonces a bailar todos juntos Vamos a sanar, vamos a sanar bailando Pero para bailar Hay que pararse ahora A ver, a ver Vamos a menear, vamos a menear todos juntos Vamos a menear, vamos a menear todos juntos A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Vamos, vamos Vamos la pancita afuera, vamos Allá arriba Allá atrás Vamos a sanar, vamos a sanar bailando Y vamos a sanar, vamos a sanar cantando Vamos a hacer un jueguito todos juntos Bien facilito Para seguir las indicaciones aquí Del maestro Voy a poner la mano por aquí Voy a poner la mano por aquí Y voy a poner la mano por aquí por arriba Cuando la pongo por aquí por abajo Canta en usted, ¿qué haría? Despacito Si la pongo por aquí por la mitad Van a cantar medianito Si la pongo por aquí por arriba Van a cantar bien fuerte ¿Entendieron? 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 Sí, maestro A ver ¿Entendieron? Muy bien Los que están sentados por favor se pueden parar Hay un grupito ahí de holgazanes Arriba Arriba Vamos a sanar Vamos a bailar A ver, yo voy a decir, ¿eh? ¿Usted qué haría? Pero los veo sin energía Vamos a hacer un grito antes de comenzar A ver Me siguen a mí, ¿ok? Yo digo ¡Hey! 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 ¡Oh escucha! ¡Eso es todo! ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Y usted qué haría, señora, conmigo? ¿Y usted qué haría, señora, conmigo? ¿Y usted qué haría, señora, conmigo?